¡Suscríbete al canal! Somos las que vivimos de alquiler Y queremos seguir haciéndolo Pero con rentas asequibles y regulación de presión Somos las que hemos tenido que ocupar Si no llegamos al final de mes, ¿qué alternativa tenemos? Somos los abuelos y las abuelas Que sustentamos a nuestros hijos Y que estos fondos buitres nos quieren echar de casa ¿Alguien se acuerda de nosotros? Somos las estudiantes La gente joven Que no tendremos una casa en nuestra vida Y no nos resignamos a que esto sea así Porque el derecho a la vivienda también nos toca Somos las afectadas por el derecho a la vivienda Somos todas, tú y yo El próximo 6 de noviembre salimos a las calles A reventar todas las burbujas Porque tan solo deberían existir estas Después de cuatro elecciones en los últimos cuatro años El próximo gobierno tiene que garantizar el derecho a la vivienda Convocamos a una flasmo en las plazas de nuestras ciudades Salgamos a la calle Para exigir responsabilidad política No dejemos que los lobbies financieros Gobiernen por encima de nuestro derecho a la vivienda Venga a levantar las burbujas Venga a levantar las burbujas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!